Muy buenas noches amigos de Conocer Político, como siempre agradecerle su presencia y su participación. Hoy la verdad me encuentro muy contento porque en varias ocasiones a Manuel Martínez Garrigós este medio lo había entrevistado en sus facetas diferentes políticas, pero hoy es la primera vez que me toca entrevistarlo en este medio y agradecerte Manuel la oportunidad que estás aquí de compartir conmigo este momento y orientar a la ciudadanía por toda la problemática que está pasando del predial, una información que parece teléfono descompuesto, una información que ha usado algunos medios de comunicación a su conveniencia, me doy decir lo que son compañeros, pero esto no es periodismo plural amigos. Bueno Manuel, yo preguntarte lo que está en el aire ahorita, hoy el Ayuntamiento Capitarino presido por ti está devolviendo el recurso económico que ya algunos se habían pagado desde el predial. Yo te quiero preguntar, ¿se estará respetando el valor catastral del 2010? Sí, así es. Primero que nada, puntualizar muy bien a la gente de tu auditorio que es una medida que nosotros no propusimos ni impusimos por la administración pasada la que se debe de responsabilizar de esta medida que afectó a los bolsillos de los cuernavacenses y también, decirlo con todas las letras, fueron los diputados los que discutieron, sancionaron, votaron, aprobaron y luego publicaron esta revaloración de las tablas catastrales. Yo quisiera decir que en base a eso nosotros preferimos ser omisos a ser injustos. Se nos metió en una encrucijada donde se publicó un decreto que no se podía utilizar ninguna otra tabla a la puesta en marcha de esas tablas y después de darle muchas vueltas, de construir un consenso incluso con los compañeros y amigos diputados, decidimos tomar el toro por los cuernos, como por ahí se dice coloquialmente, y tomamos esa decisión que tú apuntabas en la primera pregunta que me hacías de poder devolverle el dinero a la gente, porque era una medida que dañaba y laceraba a la economía familiar. Mira, yo soy un político que camina a la cuadra, que asiste al contacto personal indirecto con la gente, y cuando platicaba lo mismo con el bolero que con el peluquero, que con el taxista, que con el comerciante, pues la gente me hacía ver que era una medida que había dañado a la economía familiar, que le había pegado al bolsillo de los cornabacenses y que no era justo seguirla manteniendo. Por eso tomamos la decisión, lo anunciamos hace unos días, hoy ya se entregaron los primeros cheques, que esto es algo muy importante, lo hicimos el día jueves a las 11 de la mañana, las primeras 20 personas ya pasaron a recoger su cheque, yo me siento muy contento, muy satisfecho, porque hemos acreditado en los hechos que somos un gobierno sensible, un gobierno que sabe escuchar y que incluso cuando se equivoca, sabe rectificar y corregir el rumbo. Yo quiero decirte y decirles al público que nos está pidiendo, que no solo tomamos una decisión de forma, sino que lo hicimos de fondo, porque yo recibí el día miércoles con carácter irrevocable y además lo hice con beneplácito, la renuncia del señor tesorero y del señor director de ingresos muestra de que fuimos a fondo y de que también esa parte que a nosotros nos pudo haber quedado de responsabilidad, se ha tomado una decisión, una decisión que incluso dejó fuera lamentablemente a estos dos funcionarios que se estaban conduciendo de una manera eficaz, leal e institucional. Algo que me llama mucho la atención y me gustaría que tú se lo dijeras a los amigos televidentes, es en la forma como estas tablas que hoy tuviste que aprobar por no caer en omisión, estas tablas fueron hechas y aprobadas, bueno, más bien, mire, el Cabildo aprueba en el 2007 estas tablas, estos valores, es llevar al Congreso del Estado y el Congreso del Estado lo vota. Así es. La duda que me llama, Manuel, es ¿por qué en su tiempo no lo aplican las administraciones pasadas? Siente que es una muy buena pregunta que pocos medios de comunicación me han hecho hoy, son omisos, también ellos, debieron de haber aplicado de acuerdo al decreto las tablas que aprobó el Congreso en el 2007, y no lo hicieron, yo creo que porque no querían sufrir el daño político, a lo mejor se habían dado cuenta que esas tablas se habían hecho en las rodillas, que era un error, tienen cosas tan incongruentes, y este es un ejemplo que le gustaba poner mucho a los regidores de Acción Nacional, Tabachines, que es el fraccionamiento con más plusvalía de la capital del Estado de Morelos, pagaba 3 mil pesos. Entonces vamos a hacer nosotros lo que ellos no hicieron, esto es convocar a la Junta Catastral, que es el espacio político, que es el espacio legal incluso para construir unas tablas democráticas. El día viernes instalaremos ya la Junta Catastral, para poder hacer una gran consulta en las 38 zonas catastrales, escuchar qué tiene la gente que opinar en materia de las tablas, cómo podemos consensar de abajo hacia arriba unas tablas de valores que sean justas, que sean equitativas, personas, pero sobre todo que no lastimen y las heren el bolsillo de la gente que menos tiene en Cornabaca. Preguntarte Manuel, tocando ese tema, esto podría ser, de las administraciones pasadas que hicieron, que fueron omisas, ¿podría ser motivo de un juicio político o podría ser motivo de una sanción de los servidores públicos que nunca se aplica? No pudiera, debería de ser, porque la verdad es que ellos nos metieron en una encrucijada política, ellos fueron los responsables, los que omitieron primero darle cumplimiento a esas tablas, pero también ellos son los responsables de la creación de unas tablas con muy poca sensibilidad política, con muy poco profesionalismo y que bueno, llevaron a la molestia, incluso a la ira a la gente que habita en la capital del Estado de Morelos. Como diríamos en los televidentes, aquí no hay que buscar culpables, sino que hay que buscar soluciones, ¿no? Y creo que es lo que está tratando de hacer por los cornavaquenses. Manuel, hablábamos ahorita de que se van a hacer esto en una revisión con los 33 comités, ¿no? Estoy correcto. Las 32 zonas catastrales, vamos a ir a hacer una asamblea, a consultar a la gente de abajo hacia arriba, también lo vamos a hacer con los compañeros y amigos notarios, con las asociaciones de colonos, con los colegios de peritos valentadores, es decir, todos los que tengan algo que opinar en materia del predial, que sean consultados por el Ayuntamiento de Cuernavaca y después de eso que llevemos al cabildo de manera muy puntual, pero muy responsable las tablas que consensemos en las 38 zonas catastrales y con los grupos que estén interesados en opinar sobre las tablas del catastro. Después de eso entonces sí la mandamos al Congreso local para que ellos hagan la revisión pertinente que la legislatura pasada lo hizo. Aquí me gustaría que tú comentaras ante el auditorio algo que te dije desde el principio, ¿no? Se está afectando tu imagen y sobre todo muchos partidos políticos están abanderando este desprestigio, ¿no? Preguntarte, ¿esta decisión de la que estás hablando es tomada por ti o por los diputados? Porque hay varios diputados que ya se pusieron la bandera. Aquí no hay vencedores ni vencidos, aquí quien ganó fue la sociedad civil, no ganó Manuel Martínez Garrigós. Yo te apuesto, Víctor, que a la gente no le interesa cómo le vaya Manuel Martínez Garrigós, lo que la gente quiere es que se le resuelva el problema, lo que la gente quería en ese momento es que el presidente municipal diera la cara y tomara una decisión y que se pusiera de su lado. Yo te apuesto, Víctor, que si las autoridades en el pasado reciente de Cuernavaca y de Morelos hubieran hecho caso al pueblo, a los liderazgos y a las agrupaciones, no hubiera habido tantos problemas que demeritaron, laceraron y lastimaron al pueblo cuernabacense. Yo te citaría dos. Si el presidente municipal que nos entregó el poder hubiera escuchado al pueblo cuernabacense cuando le reclamaba que no se construyera ese relleno sanitario porque era un tiradero a cielo abierto, no se hubiera conflictuado con los grupos ambientalistas, con la izquierda de los cuernabacenses, sino no se hubiera heredado un problema tan grande como fue el problema de la basura. Si en el Ejecutivo se hubiera escuchado, se hubiera sentado a la mesa a dialogar con mis amigos los maestros, no hubieran sido golpeados, no hubieran sido lacerados, no hubieran sido vilipendiados como fueron en el pasado. Los políticos tenemos la obligación, querido Víctor, de escuchar. Los políticos tenemos la obligación de además de escuchar, rectificar cuando nos equivocamos y de avanzar, y de avanzar como el pueblo lo mandata porque a ellos nos debemos. Manuel, después de este consenso, buscarás tú adecuar las tablas porque tengo entendido que para adecuar esas tablas o cambiarlas tendrá que votarse en cabildo y tendrá que derogar lo que fue aprobado en 2007, ¿no? Sí, por supuesto que lo voy a hacer así, pero ya lo anuncié ahora el día jueves que entregamos los primeros 20 cheques a las primeras 20 personas, no voy a permitir que suban las tablas del prediano. Y esto no lo digo como un discurso demagógico, lo digo porque tenemos la posibilidad de un gran campo de acción para poder hacernos de recursos propios en materia del prediano. Hace unos 6, 7 meses, tal vez 8, a lo mejor no lo recuerdan en el túnel los amigos que nos están viendo, firmamos un convenio con Banobis, con esta banca del gobierno federal, donde ellos se comprometieron, vía el Fonadín, que es un recurso de un fondo de infraestructura, a regresarnos el 40% de lo que invirtamos en la modernización del catástrofe. Pornavaca tiene más o menos 106 mil predios registrados, de los cuales históricamente han pagado 60 mil, habían pagado unos 47 mil más o menos en los últimos días, y de esos 47 mil, 30 mil son los que habían sufrido alguna adecuación, pero de acuerdo al número de habitantes, que somos casi 400 mil, debemos de tener como 100 mil predios que están fuera de nuestra base de datos catastral y que es un gran target, que es un gran nicho de contribuyentes que podemos explotar para hacernos de recursos que puedan ir resolviendo las problemáticas de la ciudad de Pornavaca. Luego entonces, ahí le vamos a apostar, ya está firmado el convenio, vamos por supuesto, para contestar tu pregunta de manera muy puntual, a modificar las tablas catastrales, pero nunca, y es un compromiso que he hecho y que reafirmo en tu programa, van a ir para arriba, porque si van para arriba, seguimos lastimando la economía familia. Pues ya están, estoy escuchando amigos, esto se va a la solución, el presidente tiene mucha, mucha preocupación, y está a favor de los que menos tienen, y está a favor de hacer la justicia como debe ser, pero cambiando un poquito de tema, a mí me gustaría tocar algo, hemos visto, y lo quiero decir para muchas gentes y para los jóvenes que a lo mejor no tienen memoria o no recuerdan, porque su mérito no estuvieron, han pasado muchas administraciones en lo cual no se veía la obra pública, Manuel. La obra pública, pues estaba muerta o solamente eran los reyes del chapopote, ¿no? Bueno, me gustaría que le dieras a la gente, porque yo creo que es lo que la gente está mal informada y vuelvo a tocar el tema, ¿no? Desgraciadamente hay compañeros medios que están informando más las cosas y no saben, ¿no? Pero me gustaría, Manuel, que le le dieras a la gente, ¿para cuándo se tiene previsto terminar la obra de la avenida Morelos? Que estamos viendo que es un, es de concreto hidráulico, un concreto muy grande y que también ahí pasa una red de agua potable que tiene muchos años que no se había hecho y buena vista, Manuel, ¿cuándo? Por supuesto que cuando dices de los medios no estás hablando del diario de Morelos, ¿verdad? Estás hablando de otro medio de comunicación. Por ahí vamos, por ahí vamos. Más o menos, ¿verdad? Qué como que adivino. Mira, este, con mucho gusto. Estamos haciendo la obra que la ciudad durante muchos años había demandado, ¿no? Estamos haciendo obra de infraestructura para que con esta obra de infraestructura haya desarrollo económico y con esto generemos empleo. Y quiero decirte que en el caso de la obra de Emiliano Zapata, son 25 años de que ha estado postergada, una obra tan importante en la ciudad capital del estado de Morelos. Yo quiero aprovechar el espacio para pedir una disculpa a la gente. Sin duda la vamos a estar molestando, pero la molestaremos en el caso Zapata nueve, diez meses y luego va a ser toda una vida de beneficios en ese distribuidor viable. Para el caso de Morelos es la mejor obra que vamos a hacer en nuestra administración. Concido contigo. No es tan vistosa ni tan aparatosa como la de Zapata, pero es una gran obra de vital importancia. Se dijo primero que nada más íbamos a reencarpetar. No, no, no. Es una obra de repavimentación de concreto hidráulico. La última repavimentación de una avenida principal de concreto hidráulico fue hace más de 20 años. Mi querido amigo don Luis Flores Ruiz fue quien edificó esa obra. Sí, recordamos. La última la hizo mi querido amigo que en paz descanse. Hace 25 años don Julio Mitre Gorayev. Sí. Como secretario de Obras mi querido amigo el señor Adolfo Duéguer, Ecado. Entonces, hacía mucho que no se pavimentaba con concreto hidráulico. Y por cierto, el Banco Mundial, la OSD, le sugieren a todos los gobiernos de Latinoamérica que se pavimente con concreto hidráulico. Y no solamente eso. Tú yo lo apuntabas y lo apuntabas muy bien. También estamos cambiando la red hidráulica de agua potable. Claro que. Alrededor del sur de Cuernavaca, del sur de la capital de Morelos, de lo que es Polvorín o Chipitlán hasta Las Palmas, viven como 40 mil personas, más o menos. Esa red hidráulica alimentaba o mal alimentaba a esas 40 mil personas o mal alimenta del vital líquido. Ese tubo es de asbesto con un material que ya no se utiliza porque además puede causar por lo que suelta contaminación. Incluso ese material puede producir el cáncer en la sociedad. Y vamos a cambiar y estamos cambiando toda la red hidráulica para que las 40 mil personas que viven alrededor puedan tener y disfrutar del vital líquido las 24 horas. Después, ojo, de Las Palmas al Chapital del Calvario no hay drenaje. Entonces ahí no nada más va a ser la red hidráulica sino que también el drenaje. Todo se iba a la barranca. Es importantísimo. De ahí hasta el Chapital del Calvario, todo se iba a la barranca que está en el centro, que divide lo que es el viejo campo de golf con La Lagunilla, más acá San Antón con el centro. Y todos, todas esas casas iban y descargaban. ¿Tú te acuerdas cuando yo era soltero? Ahí tenía tu casa, en la avenida Morelos. Ni me recuerdas porque me llevó a la ciudad. Todas esas casas descargaban, o descargamos todavía, hacia las barrancas de la zona centro-centro-oniente de la ciudad de Cuernavaca. De modo tal que son obras muy importantes, vamos a cumplir en tiempo y en forma. No se le puede cuestionar al alcalde de que no toma decisiones y de que no aplica la norma. Lo hemos hecho con empresas del nivel de los laguneros o regiomontanos, la empresa pasa. Si la empresa de Zapata o la empresa de Morelos no cumplen en tiempo y en forma, les vamos a aplicar la fianza. Incluso, si hay que ir a los tribunales, les vamos a obligar a que cumplan con el compromiso que obtuvieron al ganar la licitación pública nacional para poder edificar esas dos obras tan importantes que además están cambiando el rostro de la ciudad, pero que además le van a generar la infraestructura que Cuernavaca requiere para ser una ciudad que genere más empleos, que genere más turismo y con esto que genere el desarrollo económico que requerimos. Los amigos, ustedes han escuchado el propio presidente municipal, todas las dudas, porque la verdad era una gran laguna de información la que se ha tenido últimamente en estos dos meses, pero bueno, en todo el programa estuvo apareciendo el correo, los teléfonos, opiniones son importantes, este medio se compromete a llevarlas al alcalde, así como el alcalde lo ha demostrado en varias ocasiones que tiene las puertas abiertas para atender y escuchar a toda la ciudadanía. Alcalde, te agradezco mucho, la verdad es un placer y bueno, continuamos. Bueno, hemos llegado a su fin, no me queda más que decirle muchas gracias por su preferencia y bueno, como dije al principio del programa, ya es viernes, y a divertirse con responsabilidad. Producciones de Clash presentó Acontecer Político TV. Nos vemos el próximo domingo.